Música 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 Arranca Caicedo Balón para Caicedo En el centro Bocelli El servicio El balón lo deja Nahuel Lo tiene nuevamente Perdió de vista la pelota Cuando la tomaba Pero reacciona bien El arquero de Tigres Hay otros técnicos Que han utilizado también este Tipo de sistema Cuando viene Dieter Vialpando Y aquí está el joven Luna Amagó nada más sacar el servicio Y ahora viene Pues un servicio peligroso Bastante peligroso Bottinelli Mandando a tiro de esquina Gran futbolista Balón parado Ahora León va con Dos, cuatro, cinco, seis Siete A buscar un remate de cabeza Tigres deja uno solo Adelante Aquí está el servicio Busca Bocelli El cabezazo que queda Ahí Le cayó a las manos Le cayó a las manos Digo Seguramente Digo por Yo no recuerdo Ningún choque Más bien parecería El disparo La tiene William Más bien parecería Un tirón también Sí muscular Da la impresión de que es muscular Sí Por el tipo de La Yu ganó hoy ¿Verdad? Hoy ganó el Watford 5-0 ¿Cuánto? 5-0 Contra quien jugó Con el Charlton Atletico Exacto Charlton Iván hace una muy buena Diagonal Toca la pelota Allá va Magallón Allá va Magallón Del balón para Johnny Bocelli Y el Burit El remate El balón todavía Lo va a tener aquí Chema Cárdenas Sacando este servicio Es Buen Hernández Y no se perdió Ahí la pelota Botinelli Nacho Magallón Bocelli Los grandotes A buscar un remate Buen servicio por centro El remate De Dey Nacho No alcanza a controlar Bocelli Y balón Que se da por izquierda Pero ya se tira hacia atrás Y marca muy bien Y cierra espacios El equipo de Tigres El balón para Mauro Bocelli Aquí viene el Diablito ¡Fuera! En la mejor jugada Que ha organizado El equipo de León En la primera Colocar bien la pelota Ah bueno Ya estuvo bueno Por dos centímetros Por vida de Dios Bueno En fin Le dice Dueñas Oye Son dos centímetros Ahí está el servicio Balón pasado Remate Fuera Llegó para meter El cabezazo En la palmera Y Rivas La manda hacia afuera Sí señor Así es Rivera tratando De llegar a la marca Y aquí sale El equipo de Tigres Mira que buen balón Le metieron a Burbano Tigres 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 Burbano Sale bien Y luego allá Sobre la línea Cuando el balón Iba para adentro Llega Bottinelli Salva León se salva De lo que era El primero de Tigre Esta sí fue muy peligrosa La genialidad Es de Villalpando Que es el que De primera intención Le abre la pelota Burbano Que aparece en el área Patea El achique Es muy bueno Y después Gochini González tocando Para Magallón Que de primera toca Así Aquí viene con el Diablito A ver si saca ventaja Disparo Desviado Cuando llegaba Para marcarle Guayala Prefiere meter Más adelante A Rivera Vamos a ver si es cierto Bocelli hace el movimiento Atención Con elías Qué atajada Ahí hay un penal Ahí hay un penal Toño Que no vio Ni el asistente Ni el árbitro Me parece que hay un penal Después El jugador de León Y ese es lo que se reclama Qué gran atajada De Nahuel Extraordinaria Aquí viene León El partido mejor En el segundo tiempo Presiona el equipo Local El equipo de León El balón que rebota Sigue León Sigue dentro del área Rompimiento A donde salga el balón Va a buscarla Carreño Nacho llega para la marca Y ahora buscan a Burbano Por el costado Yoni Magallón Yoni Magallón Contra un hombre Que es más rápido que él Pero la experiencia de Yoni Lo trata de frenar Lo trata de aguantar Se lo quita a Burbano Burbano toca El balón va para afuera Apenas en 5 minutos 4 minutos El partido mucho mejor Que en la primera parte Este Santiago Era el partido Que queríamos ver Sí Ya por supuesto Mucho más abierto Más explosivo Con mayores ocasiones Qué bien En el regate Darío Burbano Porque hace dos veces La bicicleta Se quita con facilidad A Magallón Y le tira la pelota Justo El señor Ricardo Arellano Nieves Marcando Viendo la jugada Además Pero es una jugada brava Una jugada difícil Viene Tigres nuevamente Carreño Se mueve por el centro Atención Que vienen los Tigres El disparo Y ya vieron Quién fue ahora Nacho González Tiro de esquina Ahora Habrán que ser Tenemos balón parado León Bacos 1, 2, 3, 4, 5, 6 A buscar remate Tigres se defiende Con todos Todos regresan A marcar El remate Que queda ahí El balón Que rebota Y cayó En las manos De Nahuel Qué jugadas Sí Ha sido un partido Bastante bueno Para Bottinelli El torneo pasado Fue complicado Para Bottinelli Llegó ya avanzado Y sin pretemporada Viene Tigres El rebote Tigres sigue Y otra vez El cabezazo Saben de quién fue De Bottinelli Y aquí está Burbano Y sale muy bien Muy bien Qué gran salida Qué oportuna Qué atiempo Porque no le dio espacio A Burbano De tocar el balón Y aquí viene la fiera Aquí viene León Por el otro lado Del bully Balón para Rivera Rivera Se dejó caer Toño Sí, sí Jamilson Afloja el cuerpo Apenas siente Llegar el jugador De Tigres Pintaba para mucho Más la jugada Y no sé Si Jamilson Prefirió vender Una falta Que ir Con mayor determinación Por ese balón Y por el otro lado Venía a toda velocidad También del bully Ya no va A retener Increíble Qué bien el cruce Qué es lo que está buscando Precisamente Tigres Aquí viene Con Dieter Villalpando Y trae a Burbano Prefiere pegarle Fuera Fuera Se lanzó Se lanzó William Y hay tiro de esquina El quinto ya Para los tibres Y Alito Rivera Allá adelante Balón parado Aquí está el tiro de esquina Uy El rebate Gol El balón parado Y la táctica fija Le da resultado Al equipo de Tigres Es una pelota Primer palo Viene la peinada Y en una segunda jugada Aparece uno de los más altos Que es la palmera Rivas Teniéndose que tirar Y otra vez Tigres Pierde balones Muy inocentemente El equipo de León Disparo desviado William Solamente vigila Y tiene prisa El equipo de León Tocando bien Y aquí viene Edwin Hernández Vámonos con Fernando Navarro Navarro Con quién Con Elías Y Elías Le va a caer El Tepa En la marca Ya se mueve Rivera Le quitó bien la marca Viene Elías Viene Elías Elías le pega A las manos A las manos De Buzman Agüela tiene Fácil para el arquero Ahora Cuando menos intentó Algo diferente En esta oportunidad De Elías Hernández Que entra en la diagonal Conduciendo bien Y busca el disparo Por lo menos Guayala Que insisto Vuelve a tocar Muy bien el balón Que ha dado un gran partido Egidio Areva Este juega fácil Juega muy Pero muy fácil Y Dueñas Aquí está el Tepa Y viene la marca De Navarro Y Tigres Se va de un lado Para el otro Toca la pelota La maneja La lleva Este es Dueñas Que escondió muy bien Y la vuelve a guardar Y luego saca este centro Y viene Tigres El disparo Todavía Tigres El balón Que queda ahí Fuera Fuera Se salva León Del segundo En el disparo De Carreño Un costado Que buena jugada De Dueñas Que es el que hace Toda la jugada Por izquierda Cuelga la pelota Segundo palo La volea Es de Estrada Es rechazada Pero viene el recente ¡Suscríbete al canal!